Vargas Lleras y su desconexión con el electorado joven en Colombia Columna de Luis Carlos Gaviria Echavarría La figura de Vargas Lleras se erige como un puente entre dos épocas políticas marcadas por distintas dinámicas sociales y culturales en Colombia. Su trayectoria política está anclada en un pasado donde las prioridades, los desafíos y las demandas de la sociedad difieran significativamente de las actuales. Durante su carrera, ha sido testigo de transformaciones sustanciales en el país, donde coyunturas políticas hasta cambios socioeconómicos profundos. Sin embargo, su arraigo en esa realidad pasada se convierte en un desafío al intentar conectarse con la vibrante y diversa juventud colombiana del siglo XXI. Esta generación se encuentra inmersa en un contexto globalizado, con demandas de inclusión, innovación y sostenibilidad que divergen de las prioridades que podrían haber predominado en el pasado. El reto para Vargas Lleras radica en reconciliar su experiencia y legado político con las necesidades y aspiraciones de una sociedad en constante evolución. ¿Cómo puede una figura política que encarna un legado histórico adaptarse y dialogar efectivamente con una generación cuyas referencias y perspectivas están moldeadas por una realidad diferente? La juventud colombiana busca líderes que no solo entiendan su presente, sino que también sean capaces de vislumbrar y abordar los desafíos futuros de manera innovadora y proactiva. Margar Lleras, al ser una figura asociada con el pasado político del país, se enfrenta al desafío de reinterpretar su legado para convertirse en un puente hacia el futuro. Este desafío no se trata simplemente de adoptar un nuevo discurso o estrategia de campaña, sino de una redefinición fundamental de su rol político. Requiere una comprensión profunda y una reinvención de su enfoque para dialogar y conectar con una generación que busca líderes capaces de trascender las barreras temporales y adaptarse a los tiempos cambiantes. La dinámica política se redefine constantemente y en la vibrante escena colombiana emerge una reflexión fundamental. ¿Puede un líder político conectarse verdaderamente con una población cuya perspectiva y prioridades se moldean en el siglo XXI cuando su imagen está arraigada en un pasado distante? Sherman Vargas Lleras, una figura política consolidada, enfrenta este dilema con una desconexión evidente con el electorado joven del país. Los números no mienten. Sus votos y seguidores se concentran mayormente entre aquellos mayores de 50 años. En contraste, más del 50% de la población colombiana con derecho a voto tiene menos de 40 años, conformando la generación denominada millennials. ¿Qué lugar tiene Vargas Lleras en la percepción de ese segmento poblacional? Para muchos jóvenes Vargas Lleras representa una referencia arcaica del pasado. Su trayectoria política, aunque basta y con logros significativos, parece estar desconectado de las realidades y aspiraciones de una sociedad en constante transformación. Mientras que el país enfrenta desafíos contemporáneos que incluyen la innovación tecnológica. La equidad social y la sostenibilidad ambiental, su enfoque y discurso parecen anclados en paradigmas que no resuenan con la juventud colombiana. El liderazgo político requiere adaptabilidad y una comprensión profunda de las necesidades cambiantes de la sociedad. En este sentido, la percepción de Vargas Lleras como una figura anclada en el pasado no solo se debe a su edad o experiencia, sino la falta de conexión con las demandas y la visión de futuro que plantea la generación jovia. El desafío para Vargas Lleras, y por extensión para cualquier líder político de su generación, radica en reconciliar su experiencia y bagaje con las aspiraciones y desafíos que definen el panorama actual de Colombia. La clave para ganar legitimidad y apoyo entre los millennials no recae únicamente en un cambio de discurso o estrategias de campaña, sino en una comprensión profunda de las necesidades, valores y dinámicas que moldean la mentalidad de esta generación. La evolución política demanda líderes capaces de trascender las barreras generacionales y conectar con una diversidad de perspectivas. Vargas Lleras, al igual que otros líderes veteranos, enfrenta el desafío de reinventarse para ser relevantes en un contexto marcado por la juventud y la innovación. En definitiva, la desconexión entre Vargas Lleras y el electorado joven colombiano es más que una cuestión generacional. Es una llamada a la adaptación, a la comprensión profunda de una nueva mentalidad y a la capacidad de proponer soluciones que resuenen con las demandas actuales. El desafío no es sólo para Vargas Lleras, sino para todo un espectro político que busca legitimidad y respaldo en una sociedad en constante cambio y evolución.